Yo me empiezo a preguntar a quién le está sirviendo lo que pasa en el amor hoy en día. Veo un tendal de personas desesperanzadas en el amor. Claramente a las mujeres no les está sirviendo. Y claramente uno pensaría que a los hombres sí, pero hablo con los hombres. Y esto de ir de cama en cama en un momento parece ser divertido, pero después termina dejándoles una sensación de vacío que tampoco les funciona. Entonces, digo, no es tiempo de replantearnos lo que está pasando en estos tiempos de amor de tinda. Porque evidentemente la cosa no está funcionando para casi nadie. Entonces, digo, ¿no será momento de volver un poco a la vieja escuela? ¿No será momento de volver al romance, al compromiso, a que los procesos de conocer a alguien sean en otros tiempos, que sean más lentos como para que la otra persona no sienta enseguida que te tiene y entonces vaya como por ahí haciendo una especie de shopping sexual, digamos? Como que estamos en una situación de consumismo sexual, donde nadie profundiza en conocer a nadie. Y donde, a ver, conocerte con alguien se ha vuelto tan sencillo por las aplicaciones de citas que se le ha bajado el precio al encuentro amoroso. Y por ende se ha bajado el precio de lo que las personas están dispuestas a dar para conquistar, para seducir, para generar amor real con alguien.